Tengo que hacer una paradiña aquí ¡Ostias! Oye, Dante, muchas gracias, tío ¡Tío, se ha estancado el puni contra el coche! Muchas gracias, tú inviste el puni Por si acaso inviste el, es que parece tonto Pero que sabía yo que habría un coche ahí delante ¿Por qué cojones te estampas contra él? Pues porque se ha estampado contra otro coche Si no, no me habría estampado Que sepas que la próxima partida no nos vamos a jugar ¿Qué ha habido esto, tío? El Dante, que es un normal, se estampa contra el otro coche y lo revienta ¿Tú poni? 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 ¡No, tío!